James Cameron expone farsa en la búsqueda del Titán. ¿Fuimos engañados? El reconocido cineasta y explorador marino, James Cameron, habló sobre la supuesta búsqueda del Titán y aseguró que todo fue una farsa. ¿Quieres saber lo que dijo? ¡Aquí te lo contamos todo! El pasado lunes se vio conocer la lamentable noticia de que el sumergible Titán había desaparecido el domingo 19 de junio con cinco tripulantes a bordo. Esto generó un gran impacto a nivel mundial, pues entre los pasajeros se encontraba Stockton Rush, CEO de Ocean Gate, la empresa encargada de los viajes en el submarino a los restos del legendario Titanic en el Atlántico Norte. La tripulación de la nave Titán perdió contacto con la base una hora y 45 minutos tras sumergirse en el mar. Según informó la Guardia Costera de Estados Unidos, por lo que se inició una intensa búsqueda para encontrarla, pero los refuerzos fueron en vano, ya que el pasado jueves 22 de junio se dio a conocer el fallecimiento de los pasajeros debido a una posible implosión del sumergible. Sin embargo, en medio de esta tragedia, el famoso cineasta James Cameron reveló que toda la búsqueda de la nave fue una farsa. Cameron dijo que el enfoque en los medios durante los días siguientes sobre el suministro de oxígeno y los ruidos que supuestamente se habían escuchado, era una farsa prolongada y de pesadilla. Eso fue solo una vuelta de tuerca cruel y lenta durante cuatro días en lo que a mi respecto, porque supe la verdad el lunes por la mañana. Comentó en una entrevista el apasionado explorador. Cameron, quien ha realizado más de 30 inmersiones a los restos del Titanic, dijo que supo que había ocurrido un evento catastrófico extremo, tan pronto como escuchó que el sumergible había perdido la navegación y comunicación durante su descenso. Para que la electrónica del submarino falle y su sistema de comunicación falle y su traspondedor de seguimiento falle simultáneamente, el submarino desapareció. Dijo James a una emisora británica, Para mí no había duda. Sabía que el submarino estaba exactamente debajo de su última profundidad y posición conocida. Y ahí es exactamente donde lo encontraron. No hubo búsqueda. Puntualizó. Cuando finalmente consiguieron un vehículo de operación remota que pudiera alcanzar la profundidad, lo encontraron en cuestión de horas, probablemente en cuestión de minutos. Uno de los aspectos más tristes de esto es lo prevenible que realmente fue. Ahora tenemos otro incidente que se basa desafortunadamente en los mismos principios de no prestar atención a las advertencias. Dijo. ¿Tú también crees que esta situación se pudo evitar? Cuéntenos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque ahí encontrarás muchos más firmecitos y las mejores exposiciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, con todas partes, ¡Puntes!